El proyecto SINCHUOL nació de la necesidad de lograr la valorización del gas de síntesis proveniente de la gasificación de la fracción de rechazo de residuos sólidos urbanos. Este gas de síntesis generalmente se quema en un motor de combustión para generar electricidad, pero mediante el proyecto SINCHUOL se podrá producir también ácido acético y etanol. Participan como socios CENER y el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria CNTA y la empresa ERA. El objetivo del proyecto es el desarrollo de un proceso de fermentación a partir de SINGAS, gas de síntesis, para obtener ácido acético y etanol a escala piloto. El desafío consiste en implementar y llevar a cabo un proceso biológico usando un gas de síntesis como sustrato en un medio líquido para la producción de ácido acético y etanol usando bacterias acetogénicas como biocatalizador. CENER como centro tecnológico juega un papel relevante en el proyecto ya que se encarga de la adaptación del microorganismo acetogénico al consumo de SINGAS y del escalado del proceso de 5 mililitros a 40 litros. El proyecto persigue, entre otros, los siguientes objetivos. Realizar un análisis del estado del arte de la producción de alcoholes y ácido acético a partir del gas de síntesis por fermentación. Selección de tres cepas acetogénicas para el proceso de fermentación. Desarrollo de la configuración del proceso de fermentación. Ampliar el proceso de fermentación del gas de síntesis con el proceso seleccionado y optimizado. Realización de un estudio de viabilidad del proceso a través de los resultados obtenidos en las pruebas piloto. Y estudio de las posibilidades de adaptación del gas de síntesis industrial a los requisitos de la fermentación.